¿Qué es la zona de entrada? Y los botes tardan menos de un minuto. Entonces ahora se están estudiando mecanismos para trabajar con tecnología. Tecnología que es tecnología de radares, tecnología de globos con cámaras, tecnología de iluminación de parte de la hidrovía. La hidrovía es la zona más compleja, por eso este convenio para nosotros es muy importante porque nosotros necesitamos tener una actividad más permanente. Ustedes tienen que saber que la Argentina también es un país de exportación. Y nosotros en contacto con las policías europeas o la policía israelí, donde hemos descubierto los últimos cargamentos, podemos hacer la trazabilidad de dónde salió y en qué puerto embarcó el cargamento de drogas. Así que esto es muy importante para poder analizar y subir las medidas de seguridad. En cuanto a las rutas, para terminar la pregunta del colega de la capital, en cuanto a las rutas, hoy estamos con aproximadamente ocho controles. Ya tenemos inclusive quejas de las empresas de transporte porque nos dicen que llegando a Buenos Aires, gendarmería, cuando son de gendarmería, los para unas ocho veces, o policía, o prefectura, y también por la ruta del litoral. Pero bueno, eso es para control. Es importante que las empresas nos ayuden porque la mayoría de la droga se encuentra en transporte de pasajeros, en transporte de camiones o en transportes particulares. Es por donde más entra. Porque, ¿cómo es el sistema? El sistema es entrada de hormiga, acopio, que es donde ahora estamos poniendo mayor atención, lugares de acopio, distribución, digamos, transporte, y luego un lugar de acopio en los lugares luego donde se llega al minorista. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? A los lugares de acopio y a las bandas de financiamiento. Así que estamos trabajando el problema, estamos trabajando con cada vez más unidos a las provincias, y acá nosotros creemos que la provincia de Santa Fe, digamos, por las rutas que tiene, por la hidrovía, por las complicaciones que ha tenido, nosotros discutimos bastante esto, y decidimos hacer un plan que no fuera una pantalla, que no fuera un show, sino que decidimos hacer un plan mucho más profundo. Y estamos convencidos, junto con la provincia de Santa Fe, con todas las autoridades, que lo vamos a lograr. Estamos convencidos que vamos a lograr bajar los niveles de narcotráfico, y en consecuencia los niveles de violencia, y en consecuencia los niveles de inseguridad, porque es una red. Pero nosotros queremos, y esto es lo que demuestra la voluntad de privados, de todos los puertos privados y del Estado Nacional, que acá queremos hacer una tarea más preventiva. Acaba de decir Nardelli que acá hay uno de los principales escáneres con más precisión que tiene América Latina. Bueno, la posibilidad de analizar, la posibilidad de recorrer, la posibilidad de venir con efectivos, con perros. La tarea disuasiva, la tarea preventiva, es sumamente importante. Y entonces eso, la tarea cuando uno viene con una orden del juez, es porque ya hay algo. Cuando uno puede trabajar de manera más libre, preventivamente y con más facilidades, entonces lo que puede hacer es prevenir y no llegar solamente cuando tenemos una orden del juez. Así que este es un paso importante, es un avance importante. Nosotros lo valoramos mucho y además esto que estamos haciendo en Santa Fe, lo vamos a llevar a todo el país. Ahora vamos a ir a la zona de Zárate y vamos a ir a todos los puertos privados del país para poder trabajar de la misma manera. Así que este ejemplo lo vamos a exportar a todo nuestro país. El próximo jueves, durante la mañana, vamos a estar en la ciudad de Santa Fe, recibiendo a las fuerzas federales. En segundo lugar vamos a estar en la ciudad de Rosario. La verdad que estamos muy emocionados porque ayer leíamos en Debe a la Capital que está la gente diciendo que quiere alojar a las fuerzas federales, que ofrece sus casas, que ofrece lugares. La verdad que es una gran emoción para todos nosotros que esto pase, que la gente quiera colaborar y por supuesto que lo vamos a aceptar. Así que será bienvenida a cada uno de los lugares que pueda alojar a los miembros de la Fuerza de Seguridad que vengan. Yo preferiría hablar de cuáles van a ser los resultados. Si hoy hablo de las diferencias, estoy hablando de algo abstracto. Hablemos en mayo, en junio del año que viene, para ver cómo estamos, si estamos mejor, si hemos logrado objetivos concretos, si hemos logrado que la gente estemos tranquila, que haya menos delitos, que haya menos homicidios. Ese va a ser el resultado. ¿Qué es lo que nosotros creemos que va a distinguir la gestión actual, la propuesta que el presidente Macri discutió con el gobernador de Santa Fe y que terminó en el convenio que hemos firmado? Que nosotros no vamos solamente a venir y estar un tiempo, patrullar y ir a algún búnker. Vamos a ir profundo. Por eso es que hemos elegido a un cuerpo muy importante de agentes que van a acompañar a la justicia en las tareas de investigación, que son muy importantes para el combate de este delito. Este delito, digamos, necesita de tareas de investigación para no quedarnos en lo primero que se ve, que es el vendedor. Para no quedarnos en el vendedor, hay que trabajar y seguir y tirar de la piola para saber quién es el distribuidor, quién es el que acopia, quién es el que pone la plata. Eso nos parece que es el punto más importante que nosotros vamos a poder mostrar. Pero, a ver, lo importante van a ser los resultados. Y no quiero hablar de diferencias, sino que quiero hablar de poder decirle a la gente que estamos seguros que va a tener un futuro mejor y hay una diferencia, vamos a trabajar juntos. Gracias. Gracias.